Nuevo fin de semana deportivo y en este caso el motocirquismo vuelve a ser protagonista. Estamos en las instalaciones de Moto Alaragón, a mis espaldas la pelús de los tres pinos del circuito de velocidad, porque el trazado del complejo de motor alcanizano va a ser escenario este fin de semana de una nueva cita, de una nueva prueba del fin CER Repsol. Durante el sábado y el domingo los pilotos de las diferentes categorías que conforman este campeonato van a dar lo mejor de sí mismos para llevarse el triunfo aquí en Moto Alaragón. Van a ser un total de siete las carreras que se van a disputar. Una tendrá lugar el sábado por la tarde, mientras que el resto, las seis restantes, se disputarán el domingo por la mañana a partir de las 11. La entrada es libre y totalmente gratuita para todos aquellos aficionados que quieran disfrutar de este espectáculo del motocirismo. Pero no solamente tenemos motos este fin de semana, también los amantes del ciclismo tienen dos citas. Una con la circo turista de Torrecía, la circo turista de San Miguel, una ruta de un total de 70 kilómetros alrededor de esta localidad del Bajo Aragón. Y también, en este caso, los amantes a la bicicleta de montaña tienen una cita en Calanda con dos trazados, uno de 28 kilómetros y otro de 50 kilómetros. Ambas citas deportivas se disputarán también el domingo por la mañana. Tenemos más actividad deportiva durante este fin de semana. Los amantes del trail tienen una cita importantísima, en este caso con el Maestrail de Geoparque. Se va a celebrar la matinal del domingo en la localidad de Castellote. Con tres recorridos, uno de 13 kilómetros, otro de 25 y el gran maratón de 45 kilómetros. Y también, los amantes de aletismo tienen otra importante cita, en este caso en Ijar, con la carrera de San Francisco. Se disputará mañana sábado por la mañana a partir de la día de la mañana. Una carrera que está incluida dentro de esa intercomarcal de carreras escolares. Pues esto es todo el deporte que podemos disfrutar este fin de semana en el Bajo Aragón. Practíquelo o no se lo pierdan. Que pasen un buen fin de semana deportivo. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video!